Estamos en línea directa de Azteca, San Antonio, con el abogado Raimundo Valdés. Abogado, la palabra petición familiar y el término es muy importante saber la diferencia cuando uno es residente y cuando uno es ciudadano. ¿Qué se puede pedir? Así es, hay diferencia de los residentes, qué familiares pueden pedir los residentes y qué familiares pueden pedir los ciudadanos. Bueno, los residentes pueden pedir a sus hijos menores y mayores de 21 años, solo que si se vuelven mayor de 21 años tienen que esperar más. Pueden pedir a sus cónyuges también y los ciudadanos tienen más derechos. Los ciudadanos pueden pedir a sus hermanos, a sus padres o madres, cosas que los residentes no pueden pedir y pueden pedir a sus hijos ya sean menores de 21 años o mayores de 21 años. Es muy importante tomar eso en consideración, la edad de los hijos, porque recuerde, la diferencia es una espera de casi 20 años si sus hijos cumplen los 21 años. Así que ya lo saben, llame hoy mismo al teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias!